Deja que te bese Deja que te bese, deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado, nunca lo olvides No ha sido fácil porque muero en tus perfiles Me has atrapado, no te confíes Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar